Esta noche me siento muy cerca de ti, porque he vivido al fin ese momento que se abre a la luz un sentimiento en el que el gozo es más fuerte que morir. Desperté en tus brazos con la plenitud que no tuve nunca en mi juventud. Y hoy, en el estilo de esta vida mía, soy como una fuente llena de armonía. Con solo tu amor me has hecho mujer, y hace tanto tiempo que me consumía en la gris tristeza de ansiar un querer que solicitara toda mi energía. Tú lo has recibido sin explicaciones, bebiendo del cáliz de mi decepción, cambiando en dulzuras las mil emociones que ahogaban en llanto a mi corazón. ¿Cómo no he de amarte? Si has ido en mi vida como el sol que ahuyenta en la melancolía. Si has cambiado todo ese desaliento con una esperanza de renacimiento, no tengo que darte nada que ofrecerte. Pero si algo puedo hacer hoy por ti, pídeme la vida, que quiero ofrendarte el alma y la vida tan solo por verte feliz.